...bueno, está bien, yo te puedo llevar a conocer todo eso, pero eso sí, prométeme que de esa visita va a salir algo bueno, para el caso, digo, ¿no? Es que la bicha de eso no encontró un mejor momento para delatarme que en plena junta de infante de Salomón. Es que esa tipa es una cual. ¿Te imaginas el papelón que dice frente a Salomón? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me voy a conseguir. Permiso. Amiga, ¿sí está el comercial? Oh, oh. ¿Qué estás llorando? Me descubrieron, befe. ¿Cómo que te descubrieron? Me descubrieron. Me descubrieron que no soy Cristina Domine. En plena junta llegó la cuaima esa de Emma, con unos papeles, diciéndole a todo el mundo que yo no era Cristina Domine. ¿Qué? Concha, le flequita, qué chimbo, vale. Salomón no te va a perdonar esto, mira. A él no le gusta que le mienten. Lo peor del caso es que yo siempre estuve así, pero así de decirle la verdad. Lo que pasa es que siempre pasaba algo y claro, yo me echaba para atrás. ¿Qué hago contigo, Salomón? No, no, pero no te freques con eso. Mara, yo tampoco tengo por qué hacer un drama de esto, ¿no? Pero honestamente lo que sí me preocupa es lo que está pensando Salomón de mí en este momento. Ay, bueno, pero no importa, olvídate de ese tipo mejor. No puedo, no puedo. Lo peor del caso es que ahora sí va a pensar que yo estoy en complot con Alta Gracia para sacarlo a las bodegas del Toro. Bueno, por mí la dejaría toda la vida. ¡Abrilo! Analizando de ti, que veo más loco que yo. ¡Abrilo! No. Que vienes solo a la tierra en contra de un gran batallón. ¡Au! Pero me juego por ti, de todo y de una sola vez. ¡Abrilo! 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 Ay, tía, ¿cómo se llama tu nieta? ¿Gloria? Mi nieta se llama Gloria y es una del Toro de los Pies a la Cabeza. Ay, que no estorbaras, quítate del medio. Eh, me imagino, tía, que debió de ser muy difícil para ti el hecho de que Alta Gracia diera a luz en la cárcel. Nosotros no nos enteramos de nada. No, no, para nada, para nada. Te dije que no estorbaras, caray, quítate. Ay, mi nieta no nació en ese lugar tan feo. Que tú eres gafo. ¿Pero por qué no me hablas claro, vieja? Tía, estamos hablando de que Gloria es la hija de Alta Gracia, ¿cierto? Ay, Chama, pero no te vas a pedir en el opero tú por eso. Ay, piquita. Además, chica, te traemos muy buenas noticias. Gracias. De nada. ¿Verdad? Mira, conseguimos el gran expediente para la tesis. ¿Qué tal, amiguita? Bueno, y Calixto nos habló de unos rasguños que hay en el, ¿cómo se llama? El confesionario. Que supuestamente son la clave para descubrir el caso y todo aquello, para resolver todo. Vamos. Bueno. Ay, de verdad no tengo ganas de ir. Ah, no, Chama, acuérdate de lo que dijo tu mamá. No, no. No sé, ¿verdad? Yo no puedo estar toda la vida preocupada por lo que piense o no, Salomón de mí. Cómo me gustaría olvidarlo. Ay, no, Chama, deja el despecho para otro día, vámonos. Esa no es la Gloria que yo conozco. Vamos. Vente. Bueno, está bien. Además tengo que aplicar eso que siempre dice mi mamá, ¿no? Para adelante, es para allá. Sí, es para allá. Vamos. Y dígame, tía, ¿qué hay de esa posible conexión, parentesco, que podría haber entre la muchachita esta nueva cosa que se llama Gloria y mi prima Altagracia? Ah, y quiere saber sobre Gloria, ¿verdad? Bueno, pues ella es linda como su madre. Señora Berenice, yo no sé, ¿no? Pero yo creo que usted debería quedarse calladita. Pero bueno, ¿no ve que estoy hablando con mi tía? No tiene nada que hacer, limpiar el baño, la cocina. Es que, ¿este que no sabe el cachifato cuál es su lugar en esta casa? Ivonne, no das ni un solo paso. Y tú, me chocas con tu palabrería. Y no te metas con Ivonne porque entonces sí me vas a encontrar. Pero bien, está bien, está bien, tía, como usted mande. Ivonne, quédese con nosotros. Pero el asunto es otro. Yo lo que quiero saber es... Si la tal muchachita esta, Gloria, tiene algo que ver con, 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 con... nuestra familia. Ah, ajá. Estás angustiado, ¿no? ¿Quieres por qué? Vale más que te preocupes. Porque Gloria vino... para dejarlos a todos sin nada... ¿Cómo? Eh, explícame... ¿Por qué, tía? Ay, chico... Porque ella es mi nieta. La dueña de todo esto. La sangre nueva del toro. La heredera. Que todo le salió perfecto a Gloria, viejo. ¡Todo! La engañó en todo sentido y es una traidora. ¡Es peor que Altagracia! Yo, yo entiendo que estés opuscado y tienes razón, pero de ahí a insultar a Gloria no parece justo. Ella, en realidad, sí tiene revelaciones. Dios le regaló el don de la ciencia. ¿Qué revelaciones y qué nada? Ella es una vulgar trampa. Pero no es así, Salomón. Te lo juro que eso no es así. Mira, ella, en realidad, tiene esa capacidad y la pasa muy mal la pobre, porque a ella no le gusta sentir esas cosas, ¿entiendes? Claro, y con esa excusa engaña a todo el mundo, ¿no? Viejo, no te hagas el ciego. ¡Cris! Gloria sabía lo de los caballos y sabía un poco de cosas más. Es que ella es peor que la... que su madre, que la mismísima mujer de Judas. ¿Qué estás diciendo? Viejo, yo crecí respetándote como si fueras un padre para mí. Pero no hagas que te pierda el respeto. Tú sabes muy bien que Gloria es la hija de Altagracia del Toro. ¡Cris! Mira, vale, tranquilo, que tú todavía no te vas a casar. Todavía nunca. Ven, entonces... Así que este es el confesionario donde mataron al padre Sebastián. Sí, y Calixto el policía dijo que allá adentro habían unos rasguños y que esa era la clave de todo. Bueno, conmigo no cuenten para chequearlo, porque está muy bonito y muy pintadito, ¿no? No hay nada, Gloria. No hay nada. En orden. Por el respeto que me tiene, yo te pido por favor serenidad y cordura. Y las cosas no son como parecen. ¿Ah, no? Entonces dime tú cómo son, Buenaventura. Porque hasta ahora lo que ha pasado es que quedó bien claro que Altagracia lo que quiere es guerra. Incluso se está valiendo de cualquier cosa, hasta de su hija, para ganarme la partida. No, 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 yo me niego a creer en esa locura, por favor. No, no, no. Tú has entendido mal las cosas, Salomón. Eso es imposible. Imposible. Imposible y cada día pierdo más terreno frente a mi enemiga. Salomón, Salomón, revísate por dentro, por favor. Tú estás viendo las cosas así porque... Porque te enamoraste de Gloria. Y toda esa ra...